Hola a todos y todas, hoy os vengo a anunciar por primera vez en el canal un maratón lector en el que voy a participar y he participado en alguno más, pero bueno, es el primero que voy a hacer aquí en el canal y es el Weekendatón, os voy a dejar el vídeo de la persona a la que se le ocurrió aquí debajo en la cajita de información y bueno, ¿qué consiste? es un maratón que va a tener lugar entre el 1 y el 4 de septiembre con lo cual, y a partir de mañana será, y va a ser leer un libro por día, 4 con unas premisas yo las tengo todas aquí apuntadas y tengo también los libros que voy a leer a ver, que os los voy a enseñar la primera premisa que nos dice es leer un libro con tu nombre en la portada puede ser bien del título o bien del autor en mi caso no es que traigan mi nombre exactamente pero bueno, está un inquietante amanecer de Mary Junkett yo mi primer nombre es María, pues Mary, aquí lo tengo, este es el primer libro que voy a leer luego la segunda premisa que nos dice, un libro que yo he estado en tu estantería por mucho tiempo y yo he escogido El gato que curaba corazones no sé si exactamente cuando lo tengo, pero hace muchísimo no sé si me lo regalaron estas navidades pasadas por mi cumpleaños o las navidades anteriores pero bueno, es uno de los libros que más tiempo llevan en mi estantería y para la segunda premisa, pues voy a leer este también nos dice un libro que ocurre en un tiempo corto de tiempo en un periodo corto de tiempo, por así decirlo y bueno, yo he escogido un libro de relatos ya que ocurren en muy poco tiempo y es esta, que es El gato negro y otros relatos de Jaralan Pueb de ediciones Plutón, es bastante finito de la colección de Misterio y bueno, trae varios relatos pequeños y aprovechando, pues este será el que lea y la última premisa que nos dice es un libro que haya sido publicado el año pasado o este año y bueno, es un libro que me llegó en una cajita de suscripción y es Corre hasta el fin del mundo de Adrián J. Walker, de Editorial Plaza James creo que ha sido publicado este año, si no me equivoco bueno, fue publicado en 2016 con lo cual entra en la premisa aunque haya sido publicado este año por otra editorial así que aquí tengo los cuatro libros que os los voy a enseñar serían estos cuatro libros que van para la premisa y espero que os apuntéis dejadme aquí abajo en la cajita de información si os decidís apuntar, si no si os gusta la idea y bueno, yo os contaré en un próximo rapaz si he cumplido alrededor de los cuatro días además lo hago aprovechando que estoy de vacaciones ya desde el día uno con lo cual, genial y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí